¡Partido! ¡Partido! Yo soy el bandido, el de Scott, vengo de sexto área, soy un pobre, y soy el superhéroe de Antelón, Canadá. Y esa masoquita que yo había, esa masoquita que yo había y no soy nada que yo tenía. Yo quiero que... Se caigan, se caigan, se caigan. Se caigan, se caigan. Se caigan, se caigan. Se caigan ahí, se caigan ahí. Se caigan ahí. Se caigan ahí, se caigan ahí. Se caigan ahí, se caigan ahí. ¡H�... ... ... ... ... Gracias por ver el video.